...al día, de 5 metros cúbico como máximo. Se los adelantaba antes de la pausa. Radio Nacional FM se encuentra de aniversario. Son 84 años de historia, donde grandes personajes del país pasaron por sus instalaciones y entregaron su trabajo en favor de la comunidad peruana. De capitales privados, inicialmente, la primera radioemisora del país fue adquirida y reinaugurada por el Estado con el nombre de Radio Nacional del Perú, por el presidente Oscar R. Benavides, el 30 de enero de 1937. Su sede de estilo Ardeco no pasa desapercibida, ya que está inspirada en la BBC de Londres. Por sus pasillos se respira historia. Por allí desfilaron grandes talentos como Imasumac, Oscar Avilés, Chabuca Granda, Los Panchos, Pedro Infanti, por mencionar a los más recordados. La programación de Radio Nacional se destacó siempre por priorizar la cultura y la información. Entonces el reto será siempre educar para la vida, educar para construir ciudadanía, educar para construir tolerancia. De esta forma, a lo largo de los años los radioescuchas se han informado de los hechos más resaltantes de la historia peruana y mundial. Y frente a la pandemia que vivimos, el reto fue mayor. Su programación no se detuvo y se siguió emitiendo de manera remota. Si bien es cierto, no somos la radio de hace 84 años, mantenemos intacto el espíritu de peruanidad, de cohesión, de hermandad, de integración y de identidad. Mantener la preferencia del oyente no es tarea fácil, pero el profesionalismo de quienes forman parte de esta emisora ha permitido que su programación llegue a más rincones del Perú. Felicitaciones por supuesto a todos los colegas de Radio Nacional.